Bueno, estamos nuevamente aquí en UCI Noticias y ya estamos en contacto telefónico con el congresista vicepresidente de la Comisión de Ética del Congreso, Hernando Ceballos, de la bancada del Frente Amplio. ¿Cómo está? Muy buenos días, congresista. Gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días y un saludo a los amigos que nos están escuchando. Muchas gracias. Congresista, la Comisión de Ética, en el caso de los audios del Consejo Nacional de Magistratura, dejaron suspenso la denuncia contra el congresista, su colega Héctor Becerril. Sí, hace exactamente dos días solicitamos que se revea esta situación, que se vuelva a una nueva votación en la Comisión, en razón de que hace el once de septiembre exactamente, la Comisión acordó suspender la investigación al señor Becerril, hasta tanto no se resuelva la acusación que tiene la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto fue una decisión absolutamente irregular, porque cada comisión tiene sus propias competencias. Entonces, la idea era corregir esta situación y que se pueda investigar esta denuncia contra el congresista Becerril. Además, ha habido cuenta que ya la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y el congresista Vázquez ha presentado la denuncia. Sin embargo, lo que volvió a expresarse es que el fujimorismo y el APRA no están dispuestos a que se debata esta situación, esta denuncia sobre el señor Becerril, y volvieron a bloquear la posibilidad de esta investigación.